Bienvenido, Gerardo Romano. ¡Hola Gerardo! ¿Cómo estás Gerardo? Te quedaste ahí en la pista del camino. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Nos conocemos hace años, años cuando estabas en Zona de Riesgo. ¿Me acuerdas? Me acordás malo. Hace mucho, mucho tiempo, yo estaba en el mismo canal, en el canal 13, yo estaba en 360, el señor hacía Zona de Riesgo. No estabas, vos estabas en Fax. Ah, en Fax, era así, en Fax. Tenía razón. Nos conocíamos cuando yo estaba en Fax con Nicolás Repeto. Te empujaba en el sillón y se te tiraba encima y te montaba. Me daba un beso, me daba un beso en la boca siempre, era como la sección fica de Nicolás Repeto que venía, se me tiraba. ¿No te gustaba? Y yo hacía como, ah, weh. Tenía 19 años, era re chiquito, no podía creer empezar la televisión con alguien que se me tiraba encima. Hola Mirko, ¿le vas a dar un hermanito a Mirko? Y le estoy pensando, vos qué decís, qué hago. Y sí, porque para qué tener un hijo único, solo, es mucha carga. Sí, entonces. Empanía. Me gustaría una hermanita, ¿no? Porque no hay muchas mujeres en casa, entonces está bueno una hermanita. Pero bueno, lo voy a pensar. ¿Vos cómo estás, todo bien? Bien, bien, bien. Bueno, gracias por venir acá al Muri Fernández. Gracias por invitarme. Sí vino Romano, ¿eh? Muy bien, el aplauso para Gerardo Romano. Bueno, ¿estás listo para empezar? Sí, cuando quieras. Aquí en el equipo rojo, entonces. No, yo, todos te vamos guiando. Acá en el equipo rojo, ahora voy a presentar a quienes van a estar concursando junto con Gerardo Romano.